Los hermanos vía a plana el notario a cargo de la última voluntad de su padre. Me hizo prometerle que sus hijos se encargarían de su entierro. Un momento, ¿mi padre no tenía ahorrado para su entierro? Igual no me he explicado bien. Su padre quería que ustedes mismos le enterraran. Ojo, ojo, no. Encuentra mi cuerpo. Entiérrame en... 62 grados, 17 minutos, 20 segundos. ¡A la izquierda! ¡No, no! ¡A la derecha! Dale al dueño de esta casa, digna sepultura. ¿Esto es una broma? Un juego. Se pueden marchar en cualquier momento, pero sepan que entonces no heredarán la parte que le corresponda. Podemos comenzar. Échame una mano y ganamos. Estoy seguro de que Mónica está tramando algo. ¿Y tú no? ¿Yo por qué? Porque sois iguales. Porque sois iguales.